Yo solo espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos donde no hay penas ni pecado donde se oye el gole al que con sangre no compró Yo quiero alabarte al son de adulte de la patria de los justos donde se oye el gole en la patria de los justos cobarde y que al partir de este suelo pueda en el cielo entornar un gloria a Dios resonante al son de mi la luz Ya tú conoces mi vida y ves que en ti se recrea 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 yo quiero alabarte adorando un pein de alma con el cajón y con planta monocras yo quiero a Jesús lo ate que en ti se recrea Vida en el cielo entornar, tu gloria a Dios entornar, es la canción de mi amor. ... ... ... ... sí 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 Y nosotros hemos venido para adorarlo, hemos venido para decirle que le amamos, que le esperamos, cuando le esperamos, que deseamos estar con él, alabados en su nombre, porque como dijo el salvista David, a mí y a mi alma, y aun ardientemente deseo a los años de este lugar, por gloria sea su nombre, su presencia real, lo siente hermano, su presencia real, gloria sea su nombre, yo sé que este será un día que Dios va a renovar nuestra fuerza, nuestro Espíritu, gloria del Señor, toda divinidad se va a ir esta tarde de nuestra vida, oh gloria sea su nombre, si ha venido en fe, el muerte va a salvar, oh gloria sea su nombre, si ha venido con problema el Señor a tratar tu vida esta tarde, oh gloria sea el nombre del Señor, si ha venido aquí con ataduras, con congojas, gloria al Señor, él te tiene en sus manos, gloria sea el nombre del Señor, porque la gloria de Dios está en este lugar, aleluya, y donde está el Señor, nos manda nadie, es de todo, es de todo, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, si Señor, gloria sea Dios, aquí está en el pueblo del Señor, aquí está en el pueblo del Señor, que te ama, gloria es su nombre, que te ama, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a buscar Hebreos, aleluya, hay una presencia preciosa del Señor, Hebreos capítulo 10, bendito Jesús, aleluya, gloria a Jesús, me gozo verles hermanos, pero me gozo más o menos a la banda del Señor, porque David dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, no solo es bueno, hermano, es delicioso, es delicioso, es delicioso, invita a los hermanos, igualmente en uno, gloria al Señor, adorar a Dios juntos, es hermoso, si usted no lo ha adorado, hermano, aproveche de adorar a Dios, aproveche de adorar al Señor, Dios, diga gloria a Dios, que espante al diablo, gloria al Señor, que sacuda todo espíritu ajeno de nuestro cuerpo, porque hay gente que no siente la gloria de Dios, pero es porque no se atreve a adorarlo, dice una alabanza, si quieres, hermano, ves lo que nunca has visto, debes de hacer lo que nunca has hecho, a la mano se compre del Señor, porque para muchos esto es fanatismo, pero cuando tú lo alabas, te gozas, cuando tú lo alabas, te gozas, cuando tú lo alabas, te gozas, hermano, es el Señor, hay gente que dice, está exagera, pero es que cuando tú lo alabas, en la gloria de Dios, te ha venido, para hoy, en su nombre, Hebreos, capítulo 10, versos 19, adelante, me gozo ver al hermano Víctor Márquez, de su esposa, gloria al Señor, fuimos parte, hermano, del inicio de la obra en Forrest Park, y tuvimos experiencia bonita en esa ciudad de Forrest Park, y allí ha estado la obra del Señor, hermanos, y ahora me gozo, de gran manera, escuchar que ya no es un campo, que es una iglesia, gloria al Señor, que va para adelante, señal de que es de Dios, es que sí, amén, todo lo que es de Dios, no lo puede tener nada, ni nada, eso le dijo Gamaliel, al concilio de Jerusalén, dejad a estos hombres tranquilos, no vaya a ser que vosotros aparezcais, guerrillando contra Dios, a Dios, para que le gane, hermano, porque antes de ello, se ha levantado mucho, si así como se ha levantado, han caído, pero si estos hombres son de Dios, de todo van a seguir, amén, yo lo diga, hermano, Gómez también, hermano, oírme, gloria al Señor, mi compañero allá en Nueva York, en el ministerio de la predicación de la palabra, cuando estuvo pastoreando la iglesia de Pacho, ahora me gozo, verlo aquí y su esposa también, amén, adorando al Señor Hebreos 10, 19, me dice así, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena sentidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, palabra de Dios, gloria al Señor, aleluya, estamos en una campaña de avivamiento, y el avivamiento tiene cosas preciosas, tiene cosas buenas, gloria al Señor, y una de las cosas buenas del avivamiento, y es por lo que a muchos no les gusta, es que el avivamiento inquieta a los pueblos, una iglesia que está en avivamiento, hermanos, no puede estar sin proyectos, no puede estar sin movimientos, sin misiones, no puede estar sin hacer la obra de Dios, porque está en avivamiento, gloria al Señor, estar en avivamiento significa estar conectado a Dios, estar pendiente de la obra del Señor, miren, cuando la iglesia primitiva disfrutó del primer avivamiento registrado en la Biblia, según el libro de los hechos, dice la palabra de Dios que los 120 que fueron llenos de la gloria de Dios, fueron por los pueblos, por las ciudades, por las aldeas, y las inundaban de las palabras de Dios, no antes, sino después de haber sido llenos de la gloria del Señor. El avivamiento inquieta a las iglesias, el avivamiento no tiene espacio para los araganes, un aragán no puede disfrutar de la gloria, una persona que no quiere trabajar no puede gozar de un avivamiento, dice hermanos, el apóstol, dice que si estas cosas están en vosotros y se abundan, no dejarán de estar de ocioso ni sin fruto, un creyente que no tiene fruto no vive en avivamiento, amén, porque la palabra avivamiento quiere decir nacer de nuevo y no dejar de crecer, amén, chapián de los árboles, por ejemplo, los árboles, ellos se avivan cada año, cada año, ahorita mismo, si ustedes van para el norte de Nueva York, pareciera hermanos que todos los árboles están muertos, solo son los chiribiscos, nada más, pero esperen que pase el invierno hermanos, y se vuelven a revivir, echan flores, echan ramas nuevas, escoyos nuevos, echan frutos, porque ellos están vivos, amados del Señor, vivir una vida de avivamiento, no quiere decir que no van a haber problemas, no, los altos y bajos de la vida siempre están ahí, pero tú vives esperando, oh el Señor, tú vives pendiente, oh el Señor, que en cualquier momento, Dios va a mover el estanque, oh el Señor, y te va a dar la victoria, ¡aleluya! su nombre, avivamiento no quiere decir vivir hablando en lenguas todos los días, porque hay creyentes que creen que eso es avivamiento, avivamiento no quiere decir cantar todos los días individualmente, ni predicar todos los días, avivamiento quiere decir no como amarse a este siglo, vivir siempre pidiendo más al Señor, buscándonos más al Señor, acercándonos más a Dios, cada día de nuestra vida, avalado sea Dios, y por eso es que hay iglesias que no les gusta que se les hable avivamiento, porque el avivamiento presiona a la iglesia, a vivir siempre cerca de Dios, amén, una persona que vive, hermanos, en un avivamiento, es una persona a la que el diablo jamás va a derrotar, jamás, es poco lo que Dios le hizo, hermanos, lo que el diablo le hizo a Jó, comparado con lo que el hombre espera de existir, un hombre que está en avivamiento, un hombre que experimenta el avivamiento, había en su vida, es indestructible, no lo puede ser Satanás, mire a Pablo lo capturaron y lo amarraron a la cola de un caballo, y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, después de haberlo azotado 40 veces, menos uno, lo dejaron por muerto, este ya se murió, y lo dejaron tirado, y pasó toda la noche inconsciente, el siguiente día despertó, y ¿sabes qué hizo Dios? 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 lo destruye, no puede con él, aunque le cierre una puerta, Dios le abre dos, amén, le quita el trabajo, Dios le da otro, dijo un predicador en El Salvador, el diablo cuando yo estaba predicando me robó las tejas de mi casa, pero era porque Dios me quería dar duralita, el diablo no va a destruir a los creyentes que viven con el violín, y por eso esta noche quiero hablar más con el tema, cómo acercarnos a Dios, miren el que está cerca de Dios hermanos está bajo la cobertura del Señor, un matrimonio que está cerca de Dios vive bajo la cobertura de Dios, cuánto se sabe en el Salmo 91, que hay gente que hermanos hasta lo deja abierto ahí en el culo de la cama, Salmo 91, ¿por qué? porque ahí es donde está la promesa de lo que está cerca de Dios, amén, ¿qué dice? es que habita el abrigo del Altísimo, no dice hermanos para ir a visitar, no, van a orar bajo la sombra de lo impotente, diré que Dios, que Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará de la mano del cazador, de la peste destructora, con sus pulas descubrirá, y de la mano su sana, estará seguro, excluye a la arca y su verga, no tener asalte, no hablo junto, ni de esa meta que ande en la oscuridad, ni de morta más que en medio día destruye, porque van a caer a tu lado mil, y te envíen a tu vieja, más a ti, más a ti, más a ti, a tu casa, a tu vida, a tu familia, no llegará el mal, amados, sea Dios, un creyente que se acerca a Dios, está seguro, sea algo que Dios quiere de nosotros, pero acerquemos a Dios, ¿qué le hace Dios cuando usted se acerca a Él? Él se acerca a usted también, Santiago dice, acercados a Dios, y Él se acerca a vosotros, a veces, en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo que nosotros hacemos, es alejarnos de Dios, amén, normal, la actitud normal de un laico, de una iglesia, en medio del problema, se aleja de Dios, cuando debe de ser todo lo contrario, cuando tú tienes problemas, acércate a Dios, busca a Dios, y en esto de problema, encontramos en cuenta el pecado, cuando alguien peca, ¿qué hace? deja a Dios, deja a la iglesia, cuando debería de ser al revés, porque peca, es que necesita a Dios, cuando más necesita a Dios, cuando arriba, cuando el profeta, llegó donde el rey David, y le declaró el pecado delante de Dios, le pregunto, ¿qué hizo David? se fue a una cantina, y le entregó su tapete, para que el diablo hiciera, lo que quería, no, corrió a la casa de Dios, y en el altar, entregó cuenta a Dios, y le dijo, Señor, crea en mí, un corazón recto, y renuevo el espíritu recto, dentro de mí, no me eches de delante de ti, ni me quites tu santo espíritu, sino devuélveme el consuelo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente, entonces hablaré a los pecadores, tú farás, pero entonces tienes que acercarte a Dios, no dejar a Dios, acercarte a Dios, buscar a Dios, cuando alguien se enferma, a veces se oye, Dios caído, estuve enfermo, y nadie me vino a me sacar, es que a nadie le dijo, nadie se dio cuenta, y además no se dio ni cuenta, que Dios estaba con él, porque no tiene la sabiduría, de acercarse a Dios, amén, usted recuerda la historia, de aquella mujer, que tenía 12 años, de flujo de sangre, ella a la ley, le prohibía acercarse, mire hermano, a 10 pies de distancia, a 3 metros, de una persona, ni así fuera su papá, su mamá, su hijo, quien fuera, 10 pies de distancia, era el máximo, que se podía acercar, esa mujer, llegaba a su esposo, y le tenía que hacer, tirada la comida, porque no podía acercarse a ella, mucho menos, tocarla, alabarse a Dios, pero esta mujer, sabía que con ese problema, el peor hermano, sería el alance de Dios, gloria sea el Señor, y cuando ella, oye la fama de Cristo, ella no dijo, lástima, que yo no puedo acercarme, a esto, pues el pan condenado, morirme así, no, ella dijo, si yo tan solo, no cae, el pan de la mentira, yo sería, gente de enfermedad, hay creyentes, en pedernidos, en la iglesia, no es por culpa, del pastor, no es por culpa, de los ministros, ni de las palabras, porque no quiere, acercarse a Dios, para que Dios, tenga misericordia, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte fuerza, Dios no quiere, que vivas una vida de miseria, Él quiere darte una vida plena, en su presencia, pero para eso, tienes que acercarte a Dios, acercarse a Dios, para acercarse a Dios, hay que quitar la mirada, de los demás, y ponerla en Él, Amén, Amén, como dice el romano, en Hebreo, capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo ante alrededor nuestro, una tan grande, nube de testigos, de empujer, de todo peso, y de pecado, que nos asedia, y corremos con paciencia, la carrera, que tenemos por delante, que dice, viendo el pastor, viendo a los diáconos, viendo a los caídos, a los que no ven mal, puesta los ojos en Cristo, puesta los ojos en Jesús, Él es el actor de tu fe, Él es el que completó tu fe, Él es el que consumó tu obra, Él es el que te obsesionó de culpa, Él es el que te declaró libre, tú es el que vives como esclavo, pero es el que te declaró libre, alabados en nombre de Dios, y el mismo capítulo dice, teniendo libertad para entrar, Amén, 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 Dios, 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 el acceso a Dios, la iglesia lo tiene libre, Libre, por eso es que usted como cristiano, hermano, usted no tiene que envidiarle nada a nadie, usted como cristiano, no tiene que envidiarle nada a nadie, porque la palabra de Dios, es que toda la álva, y todo con perfecto, desciende de los altos, del Padre de las luces, en el cual hay mudanza, y sombra de variación, y si tú tienes bendición, ayerle y yo la puedo tener también, pero tengo que hacer cambios, que será la, amado sea el Señor, si el Padre tiene bendición, tú también la puedes tener, pero no envidie nada a él, pidele a Dios, acércate a Dios, y él te va a bendecir, para la gloria de su nombre, la envidia es un pecado capital, que mata a las iglesias, no consumimos de envidia, porque ignoramos, que Dios le da nuestra bendición, si tú lo buscas a él, él te va a bendecir, él se va a acercar a ti, y te va a dar cosas grandes, acércate a Dios, buscan al Señor, no te conformes, con verlo de lejos, porque hay creyentes que dicen, yo con solo que me deje entrar al cielo, el Señor allá a algún lado me rebusco, no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de vivir una vida plena, una vida libre, una vida feliz, cuando yo oigo la mano lujo decir, yo no me canso de adorar al Señor, y a la verdad que tiene, no es que estoy insinuando que este anciano, que ya tenga muchos años, pero hay jóvenes que no llegan ya a los 40, ya están cansados, son bien más prematuros, ya no tienen gozo, ya no tienen alegría, pero es porque cada día viven más lejos de Dios, si tu vida está tranquila, acércate a Dios antes de que se acabe, porque los creyentes somos como los árboles, usted sabe cuando un árbol comienza a morir, no es cuando está viejo, es cuando deja de crecer, cuando un árbol deja de crecer, comienza a morir, lo mismo somos los creyentes, si usted piensa que ya llegó al tope, que ya no da más, aplija, se busque a Dios, porque ese es síntoma de muerte, amén, esas palabras que dicen algunos, ay que yo ya tengo la cabeza, dice no se me queda nada, no deberían salir de la boca de un creyente, no deberían de salir de la boca de una creyente, una creyente no puede tener riso el cerebro, si tiene la mente de Cristo, si tiene el Espíritu Santo, amén, creo que hay creyentes que un versículo no se le queda, pero un chiste, y si es chabatán una vez lo oye y se le queda, amén, una alabanza no se la memoriza, pero una canción del mundo, hermanos, hasta la repite, pero es porque no se está acercando a Dios, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él y tiene de él misericordia, ay hermanos, cuantas voces contrarias hay en el camino hacia Dios, cuantas voces negativas, tú no calificas hombre, mira, no tiene tantos años en la iglesia, y no a superarse el problema, mejor quédate tranquilo, confórmate, como le decía a Martimeo, tú no puedes, él te llama, pero tú no puedes, no dijo Martimeo, yo voy hacia él, él me llama, amén, mire hermanos, acercarse a Dios, el diablo sabe que el que se acerca a Dios, tiene la victoria segura, no importa, el que se acerca a Dios, Dios, tiene de él misericordia, el problema está, lograr acercarnos a Dios, y por eso la pregunta, ¿cómo acercarnos a Dios? En el antiguo tiempo había formas, métodos, con lo que la gente lograba, o buscaba, trataba, intentaba acercarse a Dios, y esos esfuerzos, significaban mucha, hermanos, este, esfuerzos, monetarios, económicos, y de acuerdo a la capacidad, de la gente, así era lo que ofrecían, para poder acercarse a Dios, según la ley, hasta un palomino, se podía ofrecer, de acuerdo a la pobreza, de la gente, o a la cantidad de miembros, de la familia, pero lo que estuvo, era acercarse a Dios, había, había quienes, ofrecían becerros, otros ofrecían cabros, otros ofrecían bueyes, todos engordados, dependiendo su capacidad, pero Dios llegó a un momento, en Isaías 7, y dijo, hastiado, estoy de vuestra fiesta solemne, estoy hastiado, de la manteca, y de cebo, de hueyes engordados, porque todos sus sacrificios, los tiene aborrecidos, mi alma, ya no quiero más, y de Dios, porque vaya y aprenda, lo que significa, sacrificio quiero, más que los cantos, y obediencia, más que sacrificio, porque Dios no quiere, que la gente, haga esfuerzos físicos, para acercarse a Dios, sino que vaya, como Dios, quiere que vaya, amén, porque a veces, la gente se prepara, a su manera, para buscar a Dios, a mi manera, no lo voy allá, es a la manera de Dios, Jesús lo dijo claramente, en el último, gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz diciendo, si alguno, oiga bien, si alguno, tiene sed, venga a mí, y beba, que palabra, tan preciosa, y el que cree, en mí, como dice, la escritura, es exterior, con el anillo, porque hay gente, que le fácil creer, a su manera, o creer, a la manera, de fulano, yo creo, como dice fulano, el reverendo tal, no, usted tiene que creer, como dice, la palabra, amén, como dice, la biblia, Jesús dijo, hay que creer, en mí, como dice, la escritura, hay que creer, como él dice, y hay que vivir, como él dice, y hay que acercarse, como él dice, mire, Jesús hizo un ejemplo, en el padre, que le hizo, una fiesta de boda, a su hijo, mire, que tremendo, yo no sé, el patrón, amigo, muchos críticos, de la escritura, dicen, que el día, del arrematamiento, de la iglesia, van a haber algunos, que se van a volar, yo realmente, no lo creo, realmente no lo creo, porque, el apóstol Pablo, le dice este poteo, en el capítulo, versículo 19, de la segunda carta, y el fundamento, de Dios, está firme, teniendo el sello, conoce a Dios, a los que son suyos, mire, para ir al cielo, necesitamos, hermanos, tener el sello de Dios, ¿cuántos tienen el sello de Dios? Y tienen que estar vigentes, porque hay muchos hermanos, que andan viajando, con pasaporte vencido, tenga cuidado, tenga cuidado, usted no puede andar viajando, con documentos vencidos, mire, esto es tan serio, hermana Mayerly, que yo entré a buscar un mapa, a Stemple, y sabe que dice, en la página primera, del mapa, no maneje ahora, con el mapa de ayer, no maneje hoy, con el mapa de ayer, mire, y yo me pregunté, ¿por qué hermano? Porque hay carreteras nuevas, que no están en el de ayer, porque hay calles que ya no existen, pero todavía están en el de ayer, por eso es que hay tantos leyentes perdidos, hermanos, no les diga, porque dicen, no, es que yo sí me enseñaron, en los años ochenta, y allá se quedó trabado, ahora los problemas son diferentes, y usted tiene que vivir en el presente, hay otros creyentes, que viven del recuerdo, ay yo antes hablaba la lengua, y ahora los que hablan son chambre, actualícese, actualícese su sello, hay uno de cuentas, yo era, yo tuve, yo lo hacía, háganle cuenta lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer, eso es lo que vale con Dios, en Dios no hay crédito, hermano Francisco, no, no, no hay crédito, allá no hay récord, crecicio, no, allá lo que hay es, presente, hoy, ahora, así es, hoy, incluso el mañana, no es de nosotros, no es verdad, hoy es el de nosotros, porque a veces, vivimos apoderados, no estamos actualizados, vivimos del recuerdo, como dice, recordar y volver a vivir, ese es un cuento, ese es un cuento, es una historia, que consuela, pero no sustenta, yo pude haber sentido, diez años, la gloria de Dios, pero si ahora no la siento, estoy en problema, estoy en problema, la pongo el Pablo, en cara a la iglesia, y le dice, es probable, que ustedes tengan, buenas obras, pero si no tienen, esas obras están muertas, amados el Señor, porque las obras de la ley, siguen a ser acompañadas, de la fe, están muertas, en otras palabras, le están diciendo, espalícense, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, ahora en la gracia, si yo no tengo fe, no puedo obrar, porque yo obro por la fe, que es recibido en Cristo, amén, la iglesia necesita, hermanos, vivir el día a día, actualizado con el Señor, amén, y en esto, hermano Mayer, implica todo, todo, como ministro, de la palabra, tiene una debilidad, y es la lectura, de la palabra, hay hermanos, que tiene, una Biblia, nada más, ya ni pasta, tiene la Biblia, ya no, sabe cuantas Biblias, tengo yo en mi casa, 24, y no son iguales, no son iguales, ¿cuántos somos padres aquí? Amén, la Biblia, ¿cuántos juguetes tiene su niño? ¿y qué pasa cuando pasa al frente de una tienda de juguetes? ¿va que tiene otro? puede tener 3.000 en la casa, pero él tiene uno nuevo, lo mismo cuando usted tiene una Biblia nueva, ya tiene una, pero es de nueva, amén, mi niño coleccionaba carritos, aunque fueran hermanos de esos diadolados, y va a ir y no hay ser, pero, fíjense que podía tener uno de 100 dólares, pero si el diadolado estaba nuevo, solo con él se quería jugar, lo mismo es la palabra de Dios, hay hermanos que se aburre leer la Biblia, porque la misma que compró, le regalaron, cuando aceptó esa misma tiene, atrévase a buscar una Biblia nueva, amén, claro, pero hay que tener cuidado, pastor Rivas, porque hay una Biblia a la que yo le llamamos satánica, que es la Biblia G3, tiene nombre hasta de arma de destrucción, amén, el G3, es una arma antitanque, peligrosa y fuerte, lenta, pero poderosa, amén, pero en palabra de Dios, la que usted y yo necesitamos, y necesitamos a diario, pregunto, ¿cuál fue la última vez que usted le dio la Biblia? no me conteste, aleluya, gloria a Jesús, no, linda que la leímos todos, hermanos, algo que usted sintió, sea de leer la palabra de Dios, amén, ahora, actualícese, actualícese su relación con Dios, amén, hermano, si usted no lo ha sentido hoy, aplíjase, hay hermanos que vienen al culto, y se van contentos, aunque no haya sentido la palabra, ¿cómo se puede usted contentarse, y sentir a Dios, hermano? si usted vino, y no sintió a Dios, entonces, ¿a qué vino? amén, aleluya, mi padre tenía un, hermanos, como un refrán, un proverbio, no sé qué era, pero que, pero que lo decía, que decía, vamos a verla, porque a verla vamos, y si no la vimos, de gusto vamos, algo así era, algo así era, amén, yo digo, si venimos a la iglesia, no es para tener intimidad con Dios, no es para sentir al Señor, y si no lo sentimos, ¿a qué venimos? y si no lo logramos, ¿a qué venimos? pero sé que hay tanta vida, que no se renueva, hermano, porque no siente la gloria de Dios, el que siente la gloria de Dios, le pasa lo del profeta, el día, que estamos debajo del hielo, Señor, mátame, quítame la vida, y el Señor le dijo, no, tranquilo, levántate, que lo que vas a hacer, es comer y beber, porque largo camino, no te reja, abramos el nombre del Señor, y con una sola comida, y con una sola bebida, ¿sabes cuánto caminó? 40 días, y 40 noches, una sola noche, en la presencia de Dios, hasta la violencia, yo no estaba pidiendo vivir, estaba pidiendo que lo mataran, renegando, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? ¿sí? desde mí, quítame la vida, porque ¿sabes qué? contándole cosas que Dios sabe, y Dios las sabía mejor, porque ¿sabes qué? he sentido un vivo celo por Dios, y a todos los profetas los han matado, y solo yo he quedado, y para colmo de mal, mierda, buscándole para quitarme la vida, no, le digo Dios, todavía no ha llegado el final de tu camino, te queda mucho trabajo por hacer, te vas a levantar, y vas a dejar un sucesor en tu lugar, que se llama Eliseo, y vas a ungir un rey en Udá, o gloria sea su nombre, y vas a ungir otro rey en Jerusalén, hasta que eso haya pasado en ti, entonces volvemos a hablar, alabamosé a Dios, y después que haya gente o esto, yo haré que quede en Israel siete mil judíos, que no sean los de Gajabal, porque cuando usted no siente a Dios, le parece que toca solo, le parece que nadie lo quiere, pero si usted se mete con el Señor, se va a dar cuenta, que no es un Señor, que son los que están con nosotros, de lo que son los que nos son, creyentes que quieren acercarse a Dios, tienen que actualizarse, y saber, aún hermanos, para el diario vivir de nuestra vida, hay que actualizarnos, me dice un pastor en una ocasión, antes de una conferencia matrimonial, hermano, así de cual cree usted que es la causa principal, de los problemas matrimoniales en este siglo, ¿Amén? Sí, porque antes los viejitos peleaban, que por un ratón, que por un gato, que por una vaca, que las tortillas no estaban buenas, que la sopa les faltaba sal, ahora ya nadie pelea por eso, hermano, nadie pelea por eso, yo prefiero, en vez de levantar a mi esposa a las cinco de la mañana, a que me haga un café, hermano, si en la esquina de mi casa tengo una gasolinera, ya sin café, bueno, ¿por qué voy a pelear yo con mi esposa, para que me haga un café, cuando al contrario, yo le puedo extraer hasta uno a ella, los matrimoniales no pelean por eso, ahora el matrimonio pelea porque ella no suelta Facebook, porque él no suelta Instagram, porque él está metido en otros lados, por eso es un matrimonio que pelea, amén, 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 ¿y saben qué nos dijo el pastor Aníbal? ¿y qué existe eso? hermano, ¿y usted qué sí lo está viviendo? hay que actualizarse, hay que actualizarse, hay que actualizarse, no para quedarse ahí, sino para saber los problemas que hay en la iglesia, antes los jóvenes dejaban al Señor, ni que por fútbol, que por eso, no hermano, ahora los jóvenes pueden estar en la iglesia, y podridos, su moral perdida, metidos donde no deben de estar, viendo lo que no deben ver, oyendo lo que no deben de escuchar, porque la situación está difícil, pero gloria a Dios por la iglesia, pero gloria a Dios por la iglesia, quedamos aquí para hacer la diferencia, y esto hermana Mayer, esta fiebre de estos problemas, agarra más a los viejos que los jóvenes, más a los viejos que los jóvenes, casados, es una situación difícil, pero ¿cuál es el problema? nuestro poco acercamiento a Dios, nuestro poco acercamiento a Dios, ¿sí? ¿Amén? Cuando usted se aleja de Dios, el temor se va, ¿Amén? La vergüenza se va, sí, porque hay que hablar la cosa, hermano, como son, lo que pasa es que el creyente que se aleja de Dios, se hace sin vergüenza, ¿Amén? ¿Amén? Descaradamente, no tiene el demor de Dios, tiene ahí hermanos que andan cargando hasta el cargador, para estar cargando el celular hasta la iglesia, ese es un descaro de verdad, ¿Amén? A mí me dijo, hermano, mire hermano, usted porque no está actualizado, sí que los aviones, hasta en el asiento, le han puesto un enchufo, uno para que lo esté cargando, sí, pero es que esa gente no sabe de Dios, ¿sabe qué le estaba diciendo? que hable con el pastor Rivas, para que le ponga el chubre ahí en la silla, para cagar el celular, señor reprende ese diablo, aquí se viene a adorar a Dios, aquí se viene a acercarnos al señor, y por eso es que tenemos que venir como el cielo, oiga a Dios, para que él, en vez de destinarse, se acerque a nosotros, ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuánto sabe qué significa buscar el rostro de Jehová? No es que a Dios se le haya perdido el rostro, sino que sabe qué hace él, esto mire, ¿Y qué voy a hacer yo? Irme para la casa, no, tengo que dar vuelta y buscar el rostro del señor, cada día, si él no quiere, yo tengo que demostrarle que yo sí quiero, como lo hizo el gran patriarca, calla, caro, suéltame que trae el alma, no te suelto hasta que me bendiga, suéltame que ya va a aparecer, no te suelto hasta que me bendiga, si te vino a buscar a Dios, no se vaya, si te sientas la gloria de Dios, que corres sobre su vida. Ustedes tienen que estar definidos, Él es nuestro Dios, mire, un carayete definido, hermano, no haya chasque que lo detenga, mire, Jópez entendió, hermano, Riva, después de la intervención de Liu, el más joven de sus tres amigos, que llegó a visitarlo, entendió que Dios lo había metido a propósito, en esta gran misión, de convencer a Satanás, que todavía habían gentes piadosas de la tierra. Y cuando Liu le preguntó a Jó, que era Dios para él, ¿sabe qué dijo Jó? Él es mi vida, y aunque Él me matare, en Él esperaré, se ha tomado, se ha tomado, porque hay creyentes que por una mala mirada, ya quiere dejar la iglesia, no, no, y aunque sea Dios que te vea mal, no te vayas, allá afuera no hay nada bueno, eso lo dijo Pedro, si tú quieres irte, vete también, no, le dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de vida, aquí está la vida de nosotros, porque acercarse a Dios nunca ha sido fácil, nunca, nunca, acercarse a Dios, ha sido una de las tareas más sacrificadas de la vida, esto significa una entrega total, una lucha diaria, por acercarnos a Dios, dice hermanos tres cosas, o más bien cuatro, acerquémonos con corazón sincero, el corazón es el banco de las emociones, el corazón es el banco de las emociones, en él anida el amor, pero también se encueva el odio, el rencor, la envidia, los celos, la crítica, los desprecios, también se encuevan en el corazón, y por eso es que acercarse a Dios, no hay que traerle un buen peinado, no hay que traerle un buen corte de barba, a Dios no hay que traerle un buen par de zapatos, hay que traerle el corazón, hay que traerle el corazón, no hay que ser como los hipócritas americanos, que dicen my house is your house, pero llaves no le dan a nadie, que no quieren que ni mi pesetera, que si entra a la casa, que se quiten los zapatos, eso es ser hipócrita, si vienes a Dios, traerle el corazón, traerle el Señor, dile Señor, y te traigo el corazón, para que lo cambies, y hagas en él tu obra, porque con tu corazón, le está dando todo a Dios, no seas como Israel, que va siguiendo los pasos de Moisés, y Moisés siguiendo la voz de Dios, pero su corazón lo llevaba lejos del Señor, y cuando Dios se hiró con ellos, y cuantos impócritas, de nadie me ahorran, pero su corazón está lejos, y cuando Dios le quiere tocar el corazón, no lo dejes entrar, Amén, Amén, tener un corazón sincero, significa, dejar que Dios obre en tu corazón, Amén, cuando hermanos creen que Dios, es un Dios de amor, cuando decimos Dios es amor, decimos, nuestro corazón, tiene que estar dominado, gobernado, por el amor, Amén, decir te amo, es fácil, demostrarlo, en lo difícil, Amén, y en inglés es más fácil todavía, I love you, fácil, demostrarlo, en lo difícil, y eso es lo que hace la diferencia, entre nosotros y Dios, Dios no nos dijo, te amo, no demostró su amor, Aleluya, oiga, demostró su amor, para con nosotros, el que siendo aún, pecadores, entregó su vida, por nosotros, Amén, levante las manos a los casados, le pregunto, ¿ama a su hermoso usted? ¿Sí? Vamos, díganlo fuerte, que ya estoy lleno, le pregunto, ¿por qué la ama? Ay, hay hermano que dice, ay, yo amo a mi esposa, porque pupusa, como lo que ella hace, no, entonces usted ama a las pupusas, no a ella, eso no es amor, eso es interés, ¿qué vas a hacer, cuando esa pobre, ya no le pueda mover las manos, de Roma, y hacerse pupusa, ya no la vas a amar? Ay, yo amo, yo amo a mi esposa, porque es tan chulo, el cheque entero me lo da, ¿qué vas a hacer, cuando ese fulano, no pueda trabajar, lo vas a tirar a la calle, va a ser la de la mujer de los, cuando ella no debe ser bien para nada, y todavía mantiene, estoy integrado, maldice la muerte, tal vez ya quedan dos vidas, busco otro, amén, porque eso no es amor, eso es interés, cuando usted ama hermano, cuando usted ama, yo te amo, y punto, ay, amar a los dueños, dice la Biblia, que es fácil, hermano, imagínate, pero él nos manda a amar, aún a los difíciles, amén, y el amor gobierna los corazones sinceros, amén, un corazón que no es sincero, no es gobernado por el amor, la Biblia dice claramente, donde hay iras y condenas, hay perturbación y toda obra satánica, y el Espíritu de Dios, no mora en ese lugar, amén, porque la palabra amor, tiene una llave que se llama perdón, con eso se abre, el buzón del corazón, con el perdón, ay, pero que difícil es perdonar, ahora en día hermano, que ahí se hace morrer con el signo, y pone la abraza, siguiendo por otro lado, ay, yo lo perdoné, pero no lo puedo olvidar, entonces no ha perdonado, porque perdón significa olvido, olvido, lea lo que dice el Salmo 103, verso 13, como la altura de los cielos, sobre la tierra, engrandeció Dios su misericordia, para con los que le temen, y como está el león del oriente, del occidente, así hizo alejar de nosotros, nuestras rebeliones, y como el Padre se compadece, de rico que le sirve, así se sirve, pero va de los que le temen, amamos el nombre de Dios, cuando usted tiene un salazón, sincero, lo tiene lleno de amor, de amor, sinceridad, mire, hermano, cuando usted ama, pueden venir todas las cosas, que a veces usted no va a cambiar su amor, por la iglesia, mire, que tremendo es esto, cuando Bartimeo recibió el milagro, de sanidad en la vista, llegó a su casa, y se divulgó la jama, que aquel que era ciego, Bartimeo, había sido sanado, por un hombre, llamado Jesús, y dijeron a los escribas, los periseos, vamos a ir a ver si es verdad, y llegaron a la casa, de, de Timeo, y le dijeron, es cierto que Bartimeo, es nuestro hijo, si es cierto que es nuestro hijo, y es cierto que nació ciego, si es cierto que nació ciego, ¿quién lo sanó? Ellos querían, que ellos confesaran, y le dijeron, no, no, le dijeron, sabemos que es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, ¿quién lo sanó? Nosotros no sabemos, pero él ya está grande, pregúntele a él, amén, pero yo quiero que usted considere esto, cuando un corazón es sincero, hermano, no se deja minar de nada, ni de nadie, me mantiene firme, creyendo de a Dios, y viviendo para Dios, le dijeron, Bartimeo, ¿quién lo sanó? Un hombre llamado Jesús, escupió en tierra, hizo lodo, amazó, y un tono, y sojo, y ahora veo, y sabe que le dijeron, no te alegres, tanto Bartimeo, porque ese hombre que te sanó, es malo, ah, le digo Bartimeo, si para ustedes es malo, ese es el problema de ustedes, pero yo era ciego, y no sé a él, ahora mismo, el malo es el don de Dios, él no permitió, que la ira de ellos, que la córdera de ellos, entrar en su corazón, si nunca se mantuvo sincero, de la que le dio, amén, 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 y le cuenten en chambres del pastor, ya oíde lo que hace el pastor, lo reprenden en nombre de Jesús, porque hoy las iglesias tienen un cáncer, que se llama chismorritis, y el diablo los está poniendo en contra unos con otros, amén, y las redes sociales son los aliados, de todo lo que se está viviendo, y usted puede tener odio en el corazón, de alguien que ni siquiera, tiene nada en contra suyo, pero así trabaja el diablo, pero no con el que tiene un corazón sincero, el que tiene un corazón sincero está libre, amén, sincero, esta palabra data de los años 300, después del diluvio, esta palabra es una de las palabras más antiguas, en el idioma griego, sincero, nació después del diluvio, 300 años, los nietos de Tubalcaín, que se especializaron en ollas, tinajas, sartenes, comales, no es que estoy vendiendo hermano, seguro que estoy diciendo, lo que hacía, y usted sabe hermano, que una tinaja, que se va a exponer al juego, una olla, como decimos nosotros, tiene que tener un barro puro, puro, miren el proceso para hacer una olla, hermano, tiene que seleccionar un material puro, no puede llevar una piedrita, una tarpuga, un caliche, un pedacito de palo, no lo puede llevar, le explico por qué, si lleva un material impuro, como una piedra, un caliche, o un pedazo de madera, cuando lo meten al fuego, lo que no es puro, revienta, y lo que es madera, se quema, y donde estaba, ahí queda el hoyo, cuando, los nietos de Tobalcaí, comenzaron a vender ollas, los vecinos, comenzaron a ver, que ese negocio, dejaba dinero, y como ahora hermano, mire, usted pone el negocio, le está yendo bien, y ahí viene la competencia, ¿no? Sí, por eso hay que mucho creyente, envidioso también, amén, aleluya, y a ver hermano, que está, consígame el trabajo, ayer hermano, usted le tiene bien, así, lo que le va a dar, que la competencia, es que yo le da, a usted lo van a botar, porque no va a ir, por necesidad, sino por convertir, por su hermano, amén, aleluya, pero ellos no tenían, los cuidados necesarios, para seleccionar el barro, para las ollas, entonces cuando la metían al fuego, hermano, las ollas les quedaban llenas, de hoyos, de reventaduras, ¿saben qué hacían estos hombres? Las llenaban de cera, y después las pintaban, y se veían idénticas, a las ollas de los nietos, de Tuvalcay, el problema es cuando las ponían al fuego, y la cera se quemaba, se derramaba la sopa, se caía el líquido, no detenían nada, por eso Dios dijo, dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a Jehová fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no detienen agua, porque no hay sinceridad, no hay pureza, no hay selección, ahí se mete cualquier cosa, pero en los puros, en los santos, ahí se detiene la palabra, no se derrama, en el corazón de los jóvenes puros, sucede lo que pasaba en Samuel, pero Samuel no dejaba caer a la tierra, ninguna de sus palabras, porque era sincero, en la fe de Dios, cuando estos problemas, comenzaron a calarse, los hijos de Tuvalcay, se paraban en la plaza, y gritaban a voz en cuello, se venden tinajas sincera, se venden comades sincera, ¿qué quería decir eso? esto los puede poner al fuego, y no hay problema, porque no alaban a Dios de diente a labio, son sinceros, no son hipócritas, como muchos, que dicen amar a Dios, pero en medio del problema, dejan la iglesia, esa gente no es sincera, amarse a Dios, es sincero, está comprometido con el Señor, y ese es el momento de la prueba, cae en la rodilla, y nunca la gloria de Dios, para que Dios le dé salida al pueblo, y vaya con la victoria, victoria, gloria a Jesús, sin esconder nada, sin esconder piedras, ni caliches, pintados, disfrazados, porque hay que la gente que bien disfraza, el rencor, el odio, así dice la palabra de Dios, que el hombre que odia, con sus labios, disimula, pena los dientes, fingiendo sonreír, pero adentro tiene odio, la Biblia dice, que perverso es el corazón más que el toro, quien lo conocerá, y ahí está la respuesta, Dios de lo va, que escondrillo la mente, y los corazones, lo que la iglesia tiene que traer, a la iglesia, cuando viene a acercarse a Dios, es su corazón, amén, amén, es su corazón, amén, porque el diablo va a minar su corazón, pero si se le entrega a Dios, no hay mina que Dios no pueda desactivar, amén, ahí la misma, el libro de los hebreos, encontramos la lista de los héroes de Dios, por fe, oiga eso, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerza de la divinidad, taparon boca de leones, ¿por qué? porque le entregaron el corazón a Dios, mire hermano, tener un corazón limpio, ese es trabajo de nosotros, Dios nos lo cambió, amén, ¿a cuánto le cambió el corazón a Dios? a todos nos cambió el corazón a Dios, pero nosotros no le dimos mantenimiento, amén, sí, sí, como hermano, ay, es que la pintura de mi carro rapidito, se puso pálida, y que nunca lo lavó, sí, nunca lo lavó, y a otros se le, se le, hermano, palidió, porque lo lavaba mucho, sí, los hebreos son allidos, sí, amén, pero usted tiene que traerle su corazón al Señor, aquí está mi corazón, amén, amén, y Dios se va a encargar, de que su corazón se mantenga, sano, aleluya, límbico, que tremendo hermano, sí, cuando el corazón está funcionando bien, hermana, a que nos cuelten una pierna, vivimos, ¿verdad? a que nos cuelten un brazo, vivimos, alabamos el Señor, si tu corazón no deja de latir, no es necesario conectarte a la máquina, estás vivo, pero cuando el corazón deja de funcionar, entonces hay que conectarlo a la máquina, porque se coadula la sangre, y el cuerpo entra en putrefacción, por eso es que hay tantos creyentes, que ya no se mueven, que ya no tiene vida, porque su corazón está adorado, en las cosas, que suceden a su alrededor, la palabra del Señor dice, sobre todo la cosa guardada, ¿por qué? porque de Él manda la vida, así, así, aleluya, gloria sea a Dios, voy llegando yo a la iglesia de Hempstead, con mi esposa, con mis hijos, y mi esposa tiene algo hermano, que a ella no le gusta que ni yo, ni sus hijos anden como payasos, nos gusta andarlo bien vestido, aleluya, no de marca, pero bien vestido, como decía mi papá, un feo, pero bien bañado, nadie le dice nada, amén, y vamos llegando a la iglesia, y dice un hermano, hermano, en la iglesia, ay, como no van a estar así bien vestidos, con el dinero que le roban a la iglesia, yo sentía hermano, que mi cuerpo pesó como el peso de Mercurio, que el cuerpo de Mercurio, en el planeta Mercurio pesa, cien tantos más de lo que pesa ahorita, o sea, multiplique por cien el peso que usted tiene, y eso es lo que su cuerpo pesa en ese planeta, yo sentía que mi cuerpo se desplomaba, que iba a colapsar, porque yo me parecía ir caminando hasta, hasta donde yo me siento, a la segunda o tercera hora, y porque hay hermanos que, cuando se trata de acercar a Dios, le tiene miedo, esta vaca también se puede usar, para todos, si, si también se compraron para uso, amén, y si porque hay hermanos que necesitan que le estén llamando, que se venga para adelante, y llegué hermanos, sin que orar, mi esposa no podía orar, no le salían las palabras, estaba atorada de un llanto, no paraba de llorar, terminamos el culto, llegué a la casa, y me dijo, si ves o no me nos paga, si ves, yo te lo he dicho tantas veces, yo le dije, no, no es la iglesia, que nos está pagando, ese es un nombre que el diablo usaba, esa noche yo hice un pacto con Dios, y a partir de ese día, a las 3 de la mañana, yo me levantaba, 2 horas, de 3 a 5 de la mañana, y comenzaba a ministrar el corazón de mi esposa, Señor, este corazón es tuyo, este corazón es tuyo, Señor, no podemos anidar esto en nuestro corazón, no es de nosotros, y comencé a trabajar, 3 meses, a los 3 meses, aquella persona, con todo y hogar, hizo noches y mañana, que hasta hoy día, no sé dónde está, pero yo sigo dándole la honra, y la gloria al Señor, yo y mi hogar, seguimos sirviendo al Señor, porque yo hice un trato con Dios, y le dije yo en mi casa, te serviremos, hasta el final, y nada podrá detenernos, pero cuida tu corazón, cuida tu corazón, porque tu corazón está en tu vida, si tu corazón es sincero, tú vivirás, levanta la presencia de Dios, esta noticia llegó al pastor, el pastor se reunió conmigo, y me dice, monocides, usted es un hombre de la iglesia, un siervo de Dios, pida lo que quiera que hagamos, con este matrimonio, y lo hacemos, y le dije al pastor, yo no pido nada, yo tengo un abogado, que está allá en el cielo, y él es justo, ¿cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo, alabé a ser el Señor, y cuando tú le traes el corazón, a Dios, pero hay que ser sincero con Dios, amén, si te vas a acercar a Dios, trae el corazón, trae el corazón a Dios, hay que tener, yo no voy a esa iglesia, porque allí pido dinero, Dios no te está pidiendo dinero, ¿a alguien le pedió dinero al Señor? no, él tiene tu corazón, sincero, y cuando le damos el corazón a Dios, le está poniendo todo, porque ¿qué dice la Biblia? ¿dónde está tu tesoro? ahí está tu corazón, y si nuestro corazón está en Dios, también está nuestra cartera en él, por eso es que la gente, no le quiere dar el corazón a Dios, se lo detiene, porque sabe, le da el corazón a Dios, todo lo que tiene, va a ser de Dios, sincero, un corazón sincero, no viene aquí pidiendo nada, viene sincero, amén, un corazón sincero, siempre vive diciendo la verdad, amén, mire hermano, Jesús no pudo mentir, ni equivocar sus palabras, y conoceré la verdad, y la verdad a nadie, mire, hay muchos creyentes, pero el nido no se supera, porque toda la vida vive por la mentira, diga la verdad, a ver, diga la verdad, cuando yo estaba en la escuela, hermanos, me enseñaron una historia, de un padre de familia, que tenía una canasta de nueces en la mesa, escuchen bien esto, y dice que al amanecer, con todos los nueces, le hacían falta uno, y le preguntó a sus hijos, ¿quién se comió mi nuez? Nadie se hacía calma, ninguno, fuiste tú, no, y tú tampoco, bueno, dijo el mamá, los voy a llevar a todos al hospital, y a todos le van a rajar el estómago, porque quien se haya comido ese nuez, le van a hacer un árbol en el estómago, porque se lo comió con todo y semilla, y dijo al que se lo había comido, no papá, yo boté la semilla, hay gente que es necesario hermano, andarle poniendo esto, lo uno y lo otro, para sacarle la verdad, usted es chico de Dios, y debe de andar en la verdad, y debe decir la verdad, y con la verdad, usted va a llegar al reino de los cielos, pero ¿sabe quién es uno que dice la verdad? Los sinceros, los sinceros, los sinceros, hay hermanos que ni eludimos el sincero, y es como Ana Rías y Zafira, toda la vida están queriendo engañar a Dios, a Dios no lo vas a engañar, a Dios no lo vas a engañar, hoy no te voy a cantar Señor, porque estoy enfermo, ¿tú crees que Dios se va a creyerte esa bendición? No, yo te aseguro que si te cae una llamada, para contarle mucho hambre, bien hablas tres horas, se te acaba la batería, y la voz te queda buena, porque esa es una excusa, no se preocupe hermano, que ya se va a terminar, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, la palabra certidumbre quiere decir, dar en el blanco, no perder la fe, porque hay gente hermano, que dependiendo del predicador, así es la fe que tiene, sí, es verdad, sí, ay si viniera un reverendo, de esos mega ungidos, mire pastor, y llama a la iglesia, aseguro que se vienen, hasta los que están a juez, es verdad, porque no tienen fe en Dios, sino en el hombre, son seguidores de hombres, el que tienen fe en Dios, sabe la palabra de Dios, mire lo que dice San Marcos 16, 17, estas señales seguirán, a los que creen en mi nombre, echarán afuera demonios, hablarán las lenguas, beberán cosas mortíferas, tomarán serpiente las manos, no les hará daño, y sobre las perlas, pondrán las manos y se darán, allí no dicen si es reverendo, allí no dicen si es pastor, allí no dicen si es profeta, allí no dicen si es licenciado, allí no dicen si anda saco o corbata, si creen en el hombre de Jesús, él tiene el poder para hacerlo, pero hay necesidad, de que el que está siendo llamado, tenga certidumbre de fe, que no es el hombre de Dios, es Dios, por eso la iglesia universal, está haciendo dinero, hermana Miami, con el río Jordán, agua del río Jordán, para ocurrir los males, esa agua no tiene poder, el manto bendecido, con las aguas de Galilea, ese manto no tiene poder, el poder está en la fe, la fe es la que tiene el poder, la fe es la que va a encontrarla, la fe es que se alcanza, la de Aventi, porque la fe es la fe, el poder de caer en el Dios, Amén, y hay creyentes que tienen problemas, pero el problema mayor que tienen, es que no puede creer, que Dios nos va a levantar, y eso es lo que el diablo ataca, cuando nuestra vida espiritual comienza a bajar, la fe, y una de las evidencias que tenemos, en la palabra de Dios, cuando la vida espiritual comienza a bajar, es la historia del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, es una historia, que debemos de considerar nosotros los creyentes, porque el hijo pródigo, no es la historia de un impío, es la historia de un hijo de Dios, de un dueño de la casa, Amén, de un heredero, dice que Jesús dijo estas palabras, al final de la historia del hijo pródigo, os digo, que así, hay piedra, en el reino de los cielos, cuando un pecador se arrepiente, cuando usted comienza a perder, todo lo que su padre le ha dado, porque Dios ya nos generó, dice el apóstol Pablo, que nos ha dado las arras de nuestra herencia, que es que, el espíritu, las arras de nuestra herencia, que es el espíritu, que mora en vosotros, cuando nosotros comenzamos, a perder la herencia, que Dios nos ha dado, nuestra vida, comienza a descender, y ahí andamos hermano, de iglesia en iglesia, el creyente que tiene problemas espirituales, no haya lugar en ningún lado, todas las iglesias están mal, miren, yo tengo, no es amigo, sino conocido, allá en Nueva York, hermano Riva, un hermano, que fue de 10 años, miembro de la iglesia, y ahora, ¿sabe qué? no se está congregando, en ningún lado, porque ya estuvo, con nosotros 10 años, estuvo 10 años, con los libres, estuvo en manantiales, estuvo en la iglesia, sabotista, y aprobó toda la iglesia, y ninguna también, que lleva como 5 años, y no congracia en ningún lado, y usted le habla del señor, no hombre hermano, si eres el mejor, no hay otro como él, pero para mí, estás comiendo alcarroba, estás muriéndose, está la pocica, porque el que no cree, que Dios, lo puede levantar, ese no se levanta, nunca, nunca, oiga la expresión del hijo pródigo, me levantaré, él no dijo, me voy a levantar, no, me levantaré, porque hay creyentes, que me dicen, algún día, yo voy a, no hermano, es ahora, levántate ahora, algún día, no, eso no existe, esa es una posibilidad, entre mil, es ahora, él dijo, me levanta, en mi padre, mire hermano, y él podía ir donde el padre, y ponerle un montón de excusas, si, o si es posible, simplemente regresar, no, pero él quería ir, como debe de ir, mire las palabras, le diré padre, es pecado contra el cielo, contra ti, yo ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus hornaderos, ese era su plan, plan que no pudo ejecutar, plan que no puede cesáneos usar, porque cuando su padre lo vio de lejos, se levantó y corrió a su encuentro, y se echó sobre su hondo, y le besó, y no le dio tiempo, ni de hablar, ¿sabe por qué? porque así se compadece Dios, de lo que se acerca a él, consciente que Dios, lo puede retomar, para la gloria de su nombre, él no vino poniendo leyes, él no vino exigiendo derechos, que había perdido, vino buscando la misericordia de Dios, en plena servidumbre, amén, se acuerda del leproso, que se acercó a donde Jesús, y cuando Jesús lo vio, cayó de rodillas, y le dijo, maestro, si quieres, puedes limpiar, en otro bien nacido, le dicen, señor límpiame, no, yo voy a apelar, la misericordia de Dios, señor si quieres, puedes limpiarme, y el señor le dijo, si quiero, ¿cuántos creen que Dios quiere, hermano? si le van a Dios, quiere bendecirte, pero tienes que acercarte a Dios, dile al señor, que te bendiga, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, seguros, Dios no va a fallar, el hombre vaya hermano, Dios no vaya, el hombre promete, y cuando usted lo busca, no le quiere contestar al teléfono, y porque muchos hermanos, cuando venga, yo le llame, mi hermano, y cuando le llame, no me conteste, pero por supuesto, que no son de aquí, de Mirna, no los hermanos de Mirna, hermano, una vez, en el teléfono, no me conteste, gloria al señor, pero Dios no es así, Dios no es así, Él le contesta siempre, si hay algo que yo admiro, es la misericordia, inmensa, enorme, enorme, por eso Pablo dice, por su gracia, soy lo que soy, ¿cuánto podemos decir eso? Por su gracia, soy lo que soy, yo no calificaba, para ser apóstol, pues yo era un perseguidor, de la iglesia, yo mataba, los creyentes, llevaba cautivo, a los de este camino, pero su gracia, me encontró, ¿cuánto las he encontrado? Gracias a Dios, y el que se ha dejado, y vuelve, esa misma gracia, lo vuelve, porque para Dios, no hay nada de imposible, el año 2007, en una reunión, con los hermanos, de la misión libre, del Salvador, con mi pastor, el que ha sido mi pastor, desde que tengo memoria, me dice hermano, así, si usted es un evangelista, reconcilia a una persona, en su campaña, ¿qué siente? Y le dije, siente una alegría, incomparable, y me dice, pero es un reconciliado, le digo, sí, pero pues, para sangre de Cristo, esa alma, la compró Cristo, me dice, pero he caído, y le digo, pastor, si Dios le abre, la ventana, desde el cielo, ¿quién soy yo, para cerrársela? Si en Apocalipsis 3, dice, el que abre, y ninguno cierra, el que cierra, y ninguno abre, y en los nuevos capítulos, dice, impón, Cristo, tú que buscas a otro, y no te has dado cuenta, que mientras buscas a otro, te condenas a ti mismo, gloria sea a Dios, porque no estamos aquí, para juzgar, ni para condenar, estamos aquí, para provocarnos al amor, y a las buenas obras, animándonos a otros, tanto más, que aquel día, desde el día, amén, y a las buenas, cercarse a Dios, no mirando el gesto de la gente, sino el gesto de Dios, Cristo fue criticado duramente por ser amigo de pecadores por comer con publicanos pero el a eso vino el a eso vino el a eso vino y el dijo yo no he venido a sanar a sanar alentados siendo enfermos yo no he venido a salvar perdidos sino a las fueras descadeadas de la casa de Israel lo alaban menos Jesús quiere que nosotros nos acerquemos en plena sentidumbre y purificados los corazones de mala conciencia hay dos cosas aquí que tenemos que considerar una cosa es lavar y otra cosa es purificar amén lavar es una cosa y purificar es otra mire los hermanos que tienen filtros en sus casas para el agua se dan cuenta de lo que yo le voy a decir llena una casa de agua sin posible de vidrio para que vea bien del chorro y llena una del filtro y la fe la misma apariencia tiene pero pruébenla y usted va a sentir la diferencia el aire que respiramos aquí hermano tiene 60.5 de contaminación si el pastor Rivas pone filtro aquí a purificar el aire a muchos de nosotros nos va a dar hasta sangradera de nariz porque el aire es muy puro y nosotros estamos acostumbrados a beber aire contaminado miren en El Salvador hay bancos hoy también esto donde hay niños que no pueden entrar porque tienen filtros alternos o internos de purificación de aire y cuando entran ahí les da sangradera de nariz porque el aire es muy puro ya está acostumbrado al smoke de la ciudad ya está acostumbrado a las cosas dañinas que entran a sus pulmones y lo saludable le cae mal amén y muchos de nosotros tenemos un corazón limpio pero no purificado aleluya ¿saben cómo se purifica un corazón hermano? con el filtro de la palabra aleluya todas las impurezas que se pasan del oído que se pasan de los ojos que se salen de la lengua quedan trabados en el filtro de la palabra amén cuando usted pone el filtro de la palabra en su corazón su corazón es puro oído todo ¿y qué dicen? reteneba molendo pero el corazón que no es filtrado por la palabra de Dios lo oye todo y todo lo lo detiene no hermano todo lo deja pasar hay hermanos que a todos le llaman amén gloria a Dios aleluya no hermano no todo viene de Dios profecías que no vienen de Dios consejos que no vienen de Dios palabras que no vienen de Dios ni de un creyente que no se detecta sino por el filtro de la palabra ¿cuál tiene que ser filtro hermano? la palabra es el filtro que purifica los corazones Pablo dice a mí todo me lícito pero no todo me conviene ¿cuánto podemos decir eso hermano? hay hermanos que dicen cosas que no deben de decir no es que yo no tengo pelo en la lengua lo que usted no tiene es filtro en el corazón amén lo que usted no tiene es temor de Dios lo que usted no tiene es freno en la lengua y por eso dice de donde se le vengan ganas pero el que tiene un corazón purificado por la palabra desea hablar solo cosas buenas y cuando piensa hablar mal cierra la boca amén hay un consejero matrimonial que dice cuando tu corazón se te caliente desechule la lengua amén desechule la lengua ¿por qué? porque con un corazón airado la lengua es peligrosa la ven y hay otro que dice a palabras eléctricas corazón desechulado grave señor cuando una palabra es fuerte no la deja entrar al corazón la hermana Silvia Martez yo sé que la hermana May la conoce hermano Riva también dejó consejos en la iglesia tan fundamentales que sus últimos años ya no podía hablar pasaba y agarraba el micrófono y decía si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar dile no 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 y no hay lugar para ti una vez dijo un hermano Manasín ella está llegando a la edad de los niños porque es el corinto de la escuela americana pero esa es la gran verdad esa es la gran verdad eso no es para los niños es para nosotros los adultos si tu corazón está purificado entonces dile que no porque lo que él quiere es ensuciar el corazón y un corazón sucio no puede agradar a Dios ¿sabes usted hermano? la vida es así que si alguno se limpia de estas cosas ¿de cuáles cosas? del odio de la envidia del rencor de los pleitos de los cerros de las iras de las contiendas de las divisiones de las disensiones si te limpia de esas cosas será instrumento santo húmedo al Señor y dispuesto para toda buena obra dispuesto para toda buena obra pero tiene que estar filtrado por la palabra filtrado puro por la palabra San Juan 17 17 ¿cuántos se saben en ese versículo? Padre santifícalos en la verdad amén tu palabra es la verdad un corazón purificado es aquel corazón que se deja guiar por la palabra si es de Dios ábrele el corazón si no es de Dios déjalo por afuera déjalo por afuera en el nombre del Señor hay quien dice y apetó rótulo a la casa en esta casa no hay café para los sembrosos mira hermano los sembrosos no andan por café sino por dañarte el corazón sino por envenenarte el corazón pero dile que no no y no porque tu corazón está purificado por la palabra pero no tienes el corazón purificado por la palabra y si no está ahora hay que purificar el corazón hay que ponerle el filtro de la palabra el filtro de la palabra al corazón lo que no viene de Dios no lo dejé entrar no lo dejé entrar porque esa es opción de nosotros amén nosotros los que somos padres tenemos que tener un filtro pirísimo en nuestro corazón gloria a Jesús gloria a Jesús yo acostumbro ir a la escuela de mi hija ya hoy este año sale de la high school y entra al colegio pero yo voy a la escuela y hermano no es que voy a vigiarla el padre es que van a vigiar sus hijos no yo no voy a vigiarla yo voy a orar por ella gloria a Dios yo voy a orar por ella y cuando la veo salir yo levanto mis manos del carro y me dijo Señor yo la bendigo en tu nombre gloria alabado sea Dios y un día se acercó una persona y me dijo y usted es aquí le dije he venido a orar por mis simientes tengo dos hijos ahí adentro y me dijo quienes son y ya le di los nombres me dice acompáñeme a la dirección y fui a la dirección y en la dirección en nursing estaba una jovencita pastor de 13 años y embarazada y estaba oyendo la conversación y me dijo usted es el padre de fulano le dije si yo soy el papá y me dijo ay que lástima me da usted quiere saber quien es su hija y le dije no necesito saber quien es ella porque ya se quien es ella gloria a Jesús gloria a Dios ¿cuándo saben quien es su hija? no sé yo ya sé que eres mi hija y él se burló de mí cuando ella se apela a Mrs. Juaja que es la directora de la high school me dijo señor merece merece que yo reconozca su gesto ¿saben quien es esa jovencita? es una joven que tiene 13 años y ya está embarazada enemiga de todas las estudiantes pero me han gustado su gesto de no permitir que ella envenene su corazón en contra ¿cómo yo como padre voy a permitir hermano que la la ser en mi corazón en contra de mi propia familia? es el trabajo del diablo el diablo es que vino para mantener a los hijos de Dios encontranos con otros los hijos de Dios en el mismo capítulo que hemos leído dice considerándolos unos a otros para estimularnos a la moda y a las buenas obras amén pero usted tiene que tener un color fino en su corazón hermano que permite que hablen de su esposa no hermano si usted no lo puede permitir esposa que permite que hablen de su esposa hasta ella habla de él si hay cosas que ella misma desorba a su marido no respeta lo que Dios le ha dado mire hermano por mal que la estemos pasando estamos mejor que los que están en el mundo amén gloria a Dios mantenámonos purificados los corazones de mala conciencia así es puros purificados filtrados mire hermano cuando nosotros somos cuidadosos en eso hay incluso palabras en la predicación que no debemos dejar entrar que no debemos dejar entrar así es amén gloria a Dios con los hijos hay que tener un corazón purificado amén como cuesta con los hijos cuando entran con los adolescentes yo tengo la dicha que tengo una ya ando a 18 uno de 14 y uno de 6 o sea tengo en las 3 etapas adolescente pre-adolescente y niño y vivo cosas y escucho cosas y a veces con mi hijo hermano que está en una de las edades más difíciles entra a mi cuarto y me dice papi está enojado y yo me sonrío y le digo ¿por qué debería de estar? es que me he portado mal y le digo yo es cierto que ha portado mal el que debería de estar mal sos tú no yo pero hay padres que están sudando las calenturas de sus hijos y eso dice en Ezequiel hermano no quiero que se diga más este dicho dice Jehová en medio de mi pueblo los hijos comieron las uvas agrias y los padres tienen la dentera usted tiene que tener carácter carácter amén saber filtrar lo que va a llegar a su corazón eso no es de creyentes que el padre odia a su hijo no hermano aún si lo castiga tiene que ser con amor que la madre es la amiga de su hija no eso es imposible aún si la corrige tiene que ser con amor como dice la Biblia con amor se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal termino purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura con agua pura mire hermano cuando nosotros lavamos el cuerpo con agua filtrada mire hermano se siente hasta la textura de la piel vaya a lavarse las manos mire hermano cuando yo nací yo nací en un cartón aunque yo sé que parezco que nací en la capital pero no yo nací en un cartón de por cierto el cartón más bello de salvador sorry for you en el cartón del piche pero en el piche hay un problema hermano que no hay ríos ni ojos de agua ni lagos nada no hay miles van los pozos de 300 balas y no hay agua hondísimo claro que tiene agua potable pero no es porque hay abundancia de ahí vengo yo y para aprender a nadar uno iba a las quebradas que solo tienen agua hermanos de una semana después de la tormenta ya un mes después de la última tormenta está seco y mire que tremendo íbamos a bañar pero le diamos más sucio si usted me tocaba el pelo hermano mire lo traía piezo de tierra y quería callar a mi papá ya te fuiste a meter el salto el mono he ido y hasta el pivote traía yendo porque el agua no estaba pura creyendo irme a bañar me ensuciaba así hay muchos creyentes bebiendo creyendo que va a alabarse a gozarse y lo que hace es ir a ensuciarse amén yo quiero que usted entienda esto hermano yo quiero que usted entienda bien esto no todas las fuentes son limpias y ese fue el problema de aquel hombre sirio de Amán dice la palabra del señor Habana y Juanfar le dijo al crío del liceo río de Damasco son más limpios que las aguas de Indahel si me bañaran aquello no sería limpio no porque no es el río no es el agua es la palabra de Dios amén es la palabra de Dios la iglesia tiene que vivir bañando su cuerpo con la pureza de la palabra de Dios por eso hay tanto hermano desordenado tanta hermana desordenada porque no está leyendo las palabras de Dios sino que está leyendo la revista de moda es que esto es lo que está de moda y así es como se viste en el día hay creyentes pastores vistiendo hasta ridículos no va a perdonar pero usted que leyendo verse bien se está viendo mal si hermano miren se ha puesto una moda hermano de esos pantalones que le llaman skinny jeans solo le falta el lule y la cuereza para que sea gordilla creyendo verse bien se ven mal andan hermanos como que si nos metieron en la bolsa equivocados como cuando a una almohada grande usted le pone una hermano en funda chiquita y se le quiere salir por los lavos hermano del algodón porque no cabe hermano no es esa la medida ya sabe así y 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 así que tremendo ¿sabe por qué? porque no está siendo lavado por la palabra cuando usted se lava en esta palabra toda esa impureza se van se van que tremendo porque eso no es de la iglesia amén tremendo me contaba una hermana en la iglesia que ella se lava el pelo una vez a la semana y le cuento y le cuento por qué porque ella ya tiene cara y se lo pinta y al caerle el agua se lo lava porque el agua lo lava así es lo lava el maquillaje el maquillaje lo lava pero sí que hay hermanos que ya se hizo como la piedra del río que estaba cascadón y aunque está en el fondo del río usted la aruña está seca no se moja no se deja porque son rebeldes miren cuando Jesús entró a la casa del mariseo dice que tomó un lebrillo el lebrillo era un guacalito que estaba hermano más o menos a tres pies de altura ese lebrillo tenía una toalla en la planta debajo tenía una toalla que permanecía ahí siempre y cuando usted le llegaba a visita sacaba la toalla la mojaba en el lebrillo y con eso le limpiaba los pies le quitaba los zapatos y le lavaba los pies a los visitantes y Jesús entró a recibir a sus discípulos y estaba ahí lavándole los pies a sus discípulos y cuando llegó Pedro dice a mí no me vas a lavar los pies señor no como es eso tú eres mi maestro y yo voy a venir a que tome los pies no me dejo lavar y le dijo Jesús ay Pedro si no te dejas lavar los pies no tienes parte conmigo en el reino de los ciegas si esto es así le dijo Pedro no solo los pies lávame todo el cuerpo no es necesario le dijo Jesús vosotros estáis limpios por las palabras que yo no se ha predicado las palabras purifican los cuerpos mire hermano cuando usted le quiere poner a un cuerpo lo que la palabra de Dios no aprueba no cabe es verdad no cabe hermano que se quiere poner una falda que no pase el filtro de la palabra no cabe aquí porque ahora la receta de la vestimenta de las creyentes no estaban en la Biblia estaban en la revista de George Mayer y usted encuentra a George Mayer en la calle y jamás le dice que le bendiga jamás yo he tenido el disgusto de ver a una persona y da pena pena una vez viví una experiencia y encontré dos personas en el aeropuerto cuando murió Paul Walker yo estaba ese fin de semana en Los Ángeles y en el aeropuerto me encontré a George Mayer y a Eva Méndez sentía más ganas de decirle Dios le bendiga a Eva Méndez que a George Mayer porque estaba más decente Eva Méndez yo sé que las hermanas saben bien de eso son más decentes las faldas que vende Eva Méndez que la ropa que usa George Mayer para predicar una espía tiene mejores modas para las creyentes que una pastora internacional que terrible y cuando uno reprende la hermana no si mire George Mayer una iglesia de 500 miembros y tiene esto el único sí pero esa mujer yo no sé quién la sostiene el espíritu de Dios Aaron thinks el espíritu de Dios es ordenado es ordenado saben que esa mujer tiene una maquillista que cuando empieza a sudar tiene que subir a secarle el sudor porque se le cae la cara porque lo que anda es un disfraz si esa mujer se bañara en esta fuente le aseguro que queda limpia amamos el señor y esta fuente no necesita caer sobre tu vida únicamente tiene que caer sobre tu armario tiene que caer sobre tu closet tiene que caer sobre tu cartera la bordo de tu casa porque es la palabra es la que va purificando vida para presentarte delante de Dios lo lava todavía hermano yo no voy a terminar pero necesito que un día amame a Dios porque Dios los haga y tiene un pueblo lavado con la sangre del cordero lavados con la palabra del señor vestidos como la palabra de Dios manda lo es tremendo un programa de radio que el señor nos ha tenido hoy por 15 años tuvimos una llamada de Argentina de la ciudad de Campoviera en misión Argentina ore por el concilio de los profetas hermanos ore por este concilio que Dios tiene propósitos grandes para este concilio nos llamó un pastor que se llama Oscar Larrea él tiene una